Hola, pues ya llegamos a la parte de la entrevista y en esta ocasión nos encontramos en el Teatro Macedonio Alcalá y tenemos el placer de presentarles al maestro Juan Trigos, quien es el director de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Mucho gusto, maestro. Mucho gusto. Bueno, para empezar quisiera saber, ¿cuánto tiempo lleva presidiendo la orquesta en Oaxaca? Pues oficialmente yo ya olvidé la fecha, pero creo que es finales de agosto o algo así. Y digamos empezamos a ensayar, incluyendo esta semana, serían cuatro semanas y media aproximadamente. Y bueno, más todo lo que fue la organización de contratación de músicos y de la temporada y de llamar a los invitados, etcétera, etcétera. Eso sí es como desde mediados de agosto. ¿Y cómo fue que fue convocado o quién le hizo la invitación para formar parte? Pues fue un poco curioso porque me llamaron gente de la orquesta, preguntando si yo estaría interesado en que me propusieran. Entonces le dije, bueno, pues yo no tengo ningún inconveniente y después de tiempo, no sé cuánto, me llamó el secretario. Culturas y Artes. Sí, el secretario Alonso Aguilar Orihuela, secretario del, se me olvida el mes del SECU, de la SECU. Secretaría de las Culturas y las Artes. Y bueno, pues básicamente platicamos sobre las posibilidades, pues nos pusimos de acuerdo y voilà. ¿Y qué le parece Oaxaca? Bueno, pues es gran tradición, pues es del folclor, todo lo que eso implica. Obviamente las ruinas, todo el calor de la gente y bueno, la comida que les puedo decir. Entonces es una de las tradiciones vivas más importantes, tal vez, si no la más, pues una de las más importantes, sin duda. ¿Usted era director en Guanajuato, si no me equivoco? ¿Fue el último lugar donde estuvo? Como titular, sí. Y bueno, también leí un poco sobre su trayectoria, que también ha formado parte de, ha dirigido coros y orquestas en Estados Unidos, Canadá, diferentes partes de Europa y bueno, otros lugares de México. ¿Podría comentarnos un poco más sobre estos lugares? Bueno, pues yo empecé dirigiendo desde muy joven y pues va uno dirigiendo, normalmente empieza uno en el conservatorio o en las escuelas de música donde uno estudia y poco a poco va abriendo brecha. Así fue, así fue la carrera, creo que no es distinta de la carrera de la de ningún otro director. Y bueno, pues fui nombrado en algunas orquestas, invitado como huésped en muchas otras, ¿no? Este, organicé grupos o fundé grupos, sobre todo en Italia, que viví muchos años y pues así, ¿no? Poco a poco en México más y bueno, desde México seguí, pues digamos, se prosigue con la carrera y todos los contactos y las invitaciones y todo eso. Bueno, ¿qué eventos próximos tiene la Sinfónica de Oaxaca? Bueno, el concierto de esta semana, este y el de la siguiente semana, forma parte del ciclo de música de cámara, también de los miembros de la Sinfónica. Esto quiere decir que es un programa que estamos haciendo, no es nada más para el fortalecimiento de la orquesta, sino para el enriquecimiento del medio musical, ¿no? Le hace falta más música de cámara y bueno, qué mejor que lo hagan sus propios miembros de la Sinfónica. Obviamente, cuando hablo de reforzar la música de cámara, pues es la quintesencia de la música, viene de ahí, entonces eso ayuda a un mejor oído, a una mejor compenetración con la música y aprenderse a escuchar unos con otros. Entonces, la idea que tengo con estos conciertos de cámara, aparte de presentarlos al público, no es exactamente didáctico en el sentido del aprendizaje como de cero, pero sí en el que se conozcan nuestros miembros. Porque hay una parte, pues mitad de la orquesta es nueva y mitad ya estaba aquí. Entonces, quiero que se compenetren con estos conciertos de cámara, eso es un poco la idea. Entonces, esta semana tenemos Cuarteto de Cuerda con obras de Haydn, Kodail y Bernal Jiménez. La siguiente semana tenemos, son puros cuarteos de cuerda y la semana que sigue son grupos mixtos, hay un quinteto de Mozart, hay un concierto para dos cornos y cuerda de Telemann y la petite... Ay, Dios mío, se me fue ese... Petita obertura de Gunó, no con alientos, ¿no? Entonces, está un poco variado y pues, bueno, seguramente va a ser de su interés. Bueno, en cuanto a los integrantes de la orquesta, ¿se ha también hecho la apertura a integrantes de diferentes comunidades del estado? No solo a gente que vive en Oaxaca, por ejemplo. Bueno, es un poco difícil contestar esa pregunta porque tuvimos que echar mano, bueno, hicimos una búsqueda importante de las gentes oaxaqueñas, que están un poco regadas por todos lados, incluido Oaxaca, Oaxaca, pero también alrededor. Muchos no pudieron, muchos no pudieron porque pues ya tienen trabajos o no podían en las fechas que necesitábamos o simplemente ganan mejor donde están, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue una búsqueda muy importante de artistas oaxaqueños y, bueno, pues las orquestas sinfónicas no nada más son de los lugareños, ¿no? Pero son, siempre tienen gente de otros lados, inclusive extranjeros, ¿no? Como es el caso aquí de Oaxaca, que tiene ya un miembro de Japón, ¿no? Ya tenía, pues, ¿no? Entonces, digamos que se hizo una búsqueda en ese sentido, se hicieron audiciones. Entonces, no puedo hablar de audiciones en el sentido formal, o sea, cuando hablo de audiciones formales se da, se publica con mucho tiempo el material y toda la información, sino aquí tuvimos que echar mano muy rápido para poder lograr esta primera temporada, ¿no? Esperando que esta gente, pues, se quede y siga con nosotros, vamos a hacer más audiciones en enero seguramente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos en lo que va de su, del tiempo como presidiendo esta sinfónica? Pues, bueno, el reto siempre es, este, pues, hacer música con lo que se tiene. Entonces, como les digo a los mismos músicos, ¿no? Yo no vine aquí a correr a nadie ni a castigar a nadie, venimos a hacer música y a trabajar a lo más alto, al más áltimo nivel que podamos lograr, ¿no? Entonces, obviamente la convocatoria que hicimos de los músicos nuevos, bueno, pues, es de lo mejor que encontramos. En el medio. Y, bueno, pues, el reto es enfrentar, como les he dicho, el repertorio nacional, sobre todo, muy importante, el repertorio de los grandes clásicos y, por supuesto, un poco de lo que se está haciendo en el mundo hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, para esta temporada ya tuvimos los primeros dos conciertos con orquesta, tendremos estos dos de cámara y tendremos otros cinco más de orquesta y otros dos de cámara, ¿no? Hay algunos invitados, directores y solistas huéspedes. Los directores son el maestro Manuel de Lías, que viene de esta semana en dos más, que viene con una obra de él también, es, bueno, noto compositor nacional, director de orquesta, fue, vaya, es miembro del, miembro y fundador del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, es premio nacional, fue titular de la Orquesta de Cámara de Lías Artes, fue titular de la de Jalisco, en fin, es un personaje muy importante en nuestro medio musical y, bueno, pues, viene a regalarnos su quehacer como director y como compositor. La semana sucesiva viene el maestro Eli Mora, que es director titular de la Orquesta Sinfónica de Heredia, de Costa Rica, también un importantísimo compositor y director de orquesta. Él va a hacer un curso con música ya de cámara, la primera semana. ¿Un concurso? No, un curso, con los mismos miembros de la orquesta, un curso, y van a hacer algunas obras de cámara y la segunda semana dirige su concierto ya con la sinfónica completa, ¿no? Después vamos a contar también con la presencia de Faustino Díaz, que es este oaxaqueño, uno de los trombonistas, pues, más, más importantes de hoy en día, y, bueno, de los músicos más notables de México, que viene a hacer un curso también masterclass con nuestra gente de aquí, de la sinfónica, y va a estrenar el concierto para tuba y orquesta del maestro Víctor Rasgado, también oaxaqueño. Y, bueno, ese sí lo dirijo yo. Y luego, ¿qué más? Tenemos al maestro Fernando Domínguez, que va a realizar también un curso de música de cámara con nuestros miembros de la orquesta, sobre todo con Los Alientos, y luego va a interpretar con nosotros el concierto estreno en Oaxaca para clarinete del maestro Eugenio Tuzén, fallecido hace ya algunos años, noto pianista y compositor jazzista muy, muy importante. Y el último concierto tendremos también otro mexicano muy notable, que es maestro guitarrista de Sonora, oriundo de Sonora, que es maestro en la Universidad de Kentucky, y viene a hacer nada más con el concierto de Aranjuez. Ok. Al grosso modo. Bueno, pues, son muchas actividades y gracias por compartirnos tan puntualmente. No, al contrario. Cada una de ellas. Sin duda es un compromiso y una responsabilidad muy grande presidir la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y creo que usted lo está haciendo con muchísima responsabilidad e incorporando los diversos elementos que hacen que pueda realizarse de mejor manera y trascender la música, la música de cámara. Y, bueno, yo confío en que esta temporada va a dar mucho de enriquecer a la sociedad y de compenetrar a la comunidad. Pues de eso se trata, ¿no? En eso estamos. Sí. Y, bueno, pues, nada más como para reforzar, es todos los viernes, de aquí al 18 de diciembre, a excepción del 20 de noviembre. Ya lo saben, todos los viernes. Y, bueno, pues, muchas gracias, maestro. No, gracias. Y, pues, esperamos volver a contar con su presencia en el programa. Y un saludo al público. Esta fue la entrevista. ¡Gracias!